Hola Dolphin fans, mi nombre es Alicia Cervera Lamadrid y soy la socia gerente de Cervera Real Estate. Cervera Real Estate es el corredor exclusivo de Aston Martin Residences. Estamos aquí desde el centro de vestas de Aston Martin Residences en el 300 Biscayne Boulevard Way para informarles sobre la nueva asociación entre G&G Business Development y los Miami Dolphins. Ayer, G&G Developments y los Miami Dolphins anunciaron una asociación a largo plazo para presentar el club más exclusivo de Hard Rock Stadium. The Nine, cuyo anfitrión será Aston Martin Residences en el 300 Biscayne Boulevard, desarrollado por G&G Business Development, Aston Martin Residences en 300 Biscayne Boulevard Way, marca el primer proyecto inmobiliario de la marca británica icónica. El Hard Rock Stadium es un destino de entretenimiento global y esta alianza alinea G&G Business Development y los Miami Dolphins con la mezcla cultural y aspiracional que es Miami. Bueno, eso es todo lo que tengo para ustedes esta semana. Si quieren ver episodios anteriores, visiten Miami Dolphins en su canal de YouTube. Quédense con nosotros para más noticias y acceso a los Miami Dolphins. ¡Go Finns!